Bienvenidos, comenzamos y que fluya la creatividad. Hola Creati Lovers, ¿cómo están? ¿Deseos se encuentren bien? Como te prometí en el video anterior donde les compartí cómo preparar un medium casero y para qué nos sirve, en este video te compartiré cómo preparar la pintura para practicar la técnica de acrílico fluido o puri. Una pequeña introducción. La pintura que necesitamos para trabajar la técnica de acrílico fluido son pinturas acrílicas base agua. Existen en el mercado infinidad de marcas y cada una de ellas tiene diferente consistencia. Puede ser gruesa, mediana y ligera. ¿Ya identificaste el espesor de la pintura que quieres preparar? Ok, de eso dependen las proporciones de medium o de agua que vas a agregar para conseguir la consistencia que necesitamos para fluirla. Ahora sí, comenzamos. Les haré el ejemplo de qué proporciones se necesita para preparar la pintura de consistencia líquida y qué proporciones necesitamos para la pintura gruesa. Pintura de consistencia ligera. Pondremos 30 mililitros de medium y 6 mililitros de pintura. La consistencia final que tenemos que conseguir en cualquiera de las opciones es como si fuera una miel. Mezclaremos. ¿Qué pasa si tu pintura no está correctamente preparada? Punto número uno. No vas a poder fluirla correctamente. Punto número dos. Si la consistencia es demasiado líquida, se mezclarán los colores y se perderá su brillantez. Punto número tres. Las formas que lograste mientras la fluiste en el tiempo de secado se desvanecerán. Número cuatro. Si queda demasiado espesa, no vas a poder fluirla. Y en el tiempo de secado se craquelará. Solo con nuestro medium y la pintura logramos tener la consistencia. Vamos a ver si nos pasa lo mismo con la pintura de consistencia gruesa. Pondremos 30 mililitros de medium y 6 mililitros de pintura. Mezclaremos. Mezclaremos. Si te gustó, déjame una manita arriba. Si no estás suscrito, suscríbete. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Como podrás notar, la consistencia es más pesada. Necesitaremos agregarle agua. Podemos agregar hasta un 10% de agua. Eso quiere decir que si pesa 36 mililitros, podremos agregar 3.6 mililitros más. En este caso, como es una cantidad pequeña, podremos agregarle hasta 4 mililitros. Mezclaremos. Mezclaremos. Espero que no tengas ninguna duda, pero si la tienes, por favor, déjamelo en los comentarios. Nota que tan solo esa proporción de agua ya logramos conseguir la consistencia que obtuvimos con una pintura ligera. Espero que esta información te sea útil. Si quieres aprender la técnica de acrílico fluido o ya la práctica, si tienes dudas, únete a esta comunidad creativa donde podrás compartir tus dudas y experiencias. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto, ya saben que fluye a la creatividad.